Amigos de Despierta América, por fin, en verdad que estamos muy contentos de llegar aquí a la comunidad de La Joya para presentarles a la familia Ibarra García, que está conformada por Cresencio, padre, Ana y la famosísima, la más famosa quinceañera de México y quién sabe cuántos otros países, Rubí. Un placer de verdad que estén pues recibiéndonos en su casa. Muchas gracias. Cresencio, tengo que preguntarle, cuando usted decidió hacer esta invitación a través de las redes a la comunidad, ¿imaginaba que esto pasaría? La verdad no, 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 este, se salió de control esto, le digo, la intención de nosotros, no quiere decir que no, este, quisiéramos invitar a todo el mundo, por supuesto, pero pues aquí las fiestas se hacen regionalmente, se salió de control y pues de verdad, sí, este, fue algo que no nos esperábamos. ¿Qué sientes tú de ver lo que ha pasado, de que hay tantos memes, tantas reacciones? ¿Qué sientes? Pues igual al principio nos molestaron, pero ahorita ya lo que nos causa son risas, son risas. Tengo que preguntarle a la quinceañera más famosa, mi amor Rubí, qué gusto estar con ti. Saludo por favor a tu público, todos te queríamos conocer, ¿qué sientes de que ahora eres tan famosa? Pues es algo que en realidad no, no me esperaba tampoco, y, o sea, nosotros hicimos lo del video con intención de invitar bien a la gente, y bueno, se salió de control, fue viral, y pues, bueno, ya, feliz. ¿Te ves más chiquita en la vida real, incluso ahorita que en ese video? Sí, este, estoy muy chiquita, mucho más, pero, pues, está, está bien, ¿no? Pues un día cuando yo ya tenga, sea muy vieja, pues aparentemente menos a mi hijo. Rubí, qué importante, por ejemplo, ¿cuántas quinceañeras no soñarían con que alguien famoso asistiera a su fiesta de quince años? Y varios, hay varios apuntados. ¿Qué sientes de que una espinosa faz, de que un commander, de que los recoditos, bueno, Larry Hernández, tanta gente, hasta Lucía Méndez quiere venir a cantarte? Pues sería, sería genial ver que, que vinieran igual, si todos están gustosos de venir, está bien, y, pues, no pasa nada, y, pues, sí, sí, me encantaría que todos vinieran. Se habló de que habías desinvitado cuando se dio a conocer, pues, que eran cientos de miles de aspirantes a la fiesta. ¿Cuál es la realidad? Porque yo sé que aquí la gente no desinvita. Muy buena pregunta. La verdad, este, en ningún momento he dicho eso, yo no sé de dónde sacaron esa información. Este, no, yo al revés, o sea, estoy, yo quisiera que todo el mundo existiera a mi fiesta, por supuesto. Por ahí se han puesto, no sé, en el teléfono imágenes de algunos señores del medio que quieren venir, como un ejemplo, me parece, no estoy seguro, lo que más o menos se maneja, no sé si Larry, el commander, el marco de la banda Jerez, entre varios que se me escapan. Espinosa Paz, Espinosa Paz, el mimoso, de hecho, hoy estaba viendo un corrido que le hizo a mi hija, aquí por medio de su programa. Gracias, señor, bueno, no lo conozco. Es Antonio. Antonio, gracias por el regalo, porque así dice que es un regalo para Rubí. Muchísimas gracias y yo lo bendiga. Tus amigas, que yo veo que tienes aquí a tus amigas o familia, no sé, que he visto que entran a tu casa y todo, ¿qué te dicen? Pues, se ríen, bueno, primero nos empezamos a reír sobre los memes y todo eso, y ahora pues, sí, me dicen que está bien, que me ponga tranquila, que no pasa nada, que es normal, y pues sí, en realidad es normal y pues tienen razón. Yo veo que somos muchos los invitados y pues todos llegan con hambre. ¿No te preocupa, Crescencio, que vaya a crecer, Crescencio, vaya a crecer la cuenta de tus preparativos? ¿Cómo va la cosa? No, mire, este, en cuanto a eso, se va a dar lo que hay, o sea, no tenemos por qué hacer lo que no está, por supuesto, o sea, hasta donde alcance, hasta donde alcance. Y ya cuando me digan, pues ahí compramos enchiladas, o sea, no compramos para que no, para que no malinterpreten, porque ahora dicen que se las van a comprar. Ahí compran enchiladas. ¡Claro! Enchiladas potocinas que son buenísimas. Y rápidamente tengo que preguntarle sobre esto que, para quien no sabe, ¿qué es la chiva? La tan sonada chiva de 10 mil pesos. Miren, la chiva son tradiciones aquí de la región. Mucha gente no entiende, no lo comprende, más la gente de ciudad, pero aquí la gente de rancho, pues, inmediatamente sabe de qué estamos hablando. La chiva es carreras de caballos y se da un premio al que gana, o sea, al primer lugar. Como si fueran carreras de carros, pues, en vez de, o sea, se da dinero en efectivo. Depende de lo que el papá de la quiseñera quiera dar. ¿De qué color va a ir Rubí? ¿Cómo va a ser el pastel? ¿Cuál va a ser su primera canción? ¿Su último juguete? Cuéntame. Pues su vestido es rojo. Su último juguete, pues, lo tradicional, la última muñeca. El pastel, pues, no sé de qué color va a ser, pero me imagino que debe de llevar tonalidades rojas, rojas con blanco, rojas con plateado, no sé. Y, ¿cuál otra pregunta? ¿Y la canción va a bailar algo en especial? Este, pues eso todavía lo estamos viendo, porque incluso ese es uno de los preparativos que no he tenido tiempo de terminar por esta situación. Ay, Dios mío, bueno, ya no vamos a quitarle más tiempo a la familia García y Barra, que están aquí en la comunidad de La Joya. Un lugar, como dice Cresencio, sencillo, pero grandioso, ¿eh? La gente que respeta sus tradiciones y las lleva a cabo, haya o no haya virus en cuestión de redes. Van a seguir los preparativos, la quinceañera está lista, la familia está preparándose y nosotros estamos invitados.